Pero muchacho ya no muchacho Tengo que se ponen a tu vaso Espérate, espérate Una broma, una broma Empezó el programa que te está dando tu parra Broma a la chelcha Estamos chequeando Broma a la chelcha Te están ubicando Broma a la chelcha No te quilles loco te estamos jalando Mi viejito estoy quillao con YouTube Que paso con YouTube viejito? Dime Pero esa placa no ha llegado ya Cuantos somos? 130 y pico de miles de suscriptores Y la placa no la han entregado Enrique la placa que ha pasado con la placa Eso está aquí Déjame ver Bárbaro Miren mi gente gracias a ustedes Gracias a ustedes ya nos llegó la placa de YouTube Mi viejito Esa placa no es de nosotros Esa placa es de ustedes porque gracias a ustedes Fue el que llegamos ahí Y ahora vamos para la de oro viejo Si para la de oro hay que buscar esa Estamos hociando esa Mi viejo mira le hicimos una broma al foto Que paso con esa broma viejo? Porque yo como que vi algo El foto como te explico loco El foto es un tigre loco No te vas a poner bruto Porque a veces uno esta pasando por momentos Y circunstancias que uno a veces Uno se quilla pero a veces la persona no lo entiende Pero yo a él lo entiendo Se puso agresivisimo Vamos a dejarle la broma aquí para que la gente la vea Lo importante es que hay contenido viejo Para esa gente que siempre lo esta esperando Eso es importante Que le pusiera algo de dinero Que lo que? Que lo que? Que lo que? Ah pero me dio el foto Que lo que? Que lo que? Que lo saco para mi hacer Que lo que? No, iba a hacer una vuelta con él Que lo demobrar Que no puedo, que no ponga nada Que se vaya de ahí Que lo que? Que lo que? Que lo que? Vaca Ya lo dago contigo Pero si yo en ese sentimiento De que te están de que su mamá Que se yo que me tengo los problemas Que nadie me ha pedido hablando de que su mamá Ni que su tío Que yo tambien tengo mi papá y mi tío y mi abuela Y son tigres que saben que no me pueden saltar con barra basada Que en los momentos que hay que bregar Uno puede bregar uno no brega Y cuando uno se puede bregar uno no brega Y el c*** Y el c*** Ya Que no se entendí que con piñita ni vainilla No, nosotros estamos esperando para hablar De que? Hablar con él de ese momento De que? Hablar con él de ese momento Pero acá para que hablemos Si no la No traté de seguir así porque en verdad van a pensar en otra cosa Por lo que vamos a hablar Vamos a hablar porque ustedes hacen los temas Ustedes hacen los temas Que uno le manda por DM Ustedes abusan de uno No, 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 no Entonces uno pide colaboraciones Tu estas agresivo Espérate Lo estamos hablando tranquilo A ti Tu estas agresivo Espérate Lo estamos hablando tranquilo A ti Al fuego te loco Cuando tu hablas conmigo mano? Hace como 4 meses yo te mande el sistema fuerte Eh ma loco Talía de ahí Mira No se me ocurre un problema Ayer no esta hablando solo Socio mireme Mireme que yo tengo gorra Yo tengo gorra No tengo gorra la foto de perfil Oye oye te voy a adunarlo Te voy a adunarlo Que usted tenga un tema que se parezca al mio Son otros pinitos Pero ok Oye el mio Oye el mio Oye el mio Oye el mio a mi Oye el mio a mi Oye el mio a mi Cuando hace 4 meses Espérate loco Me está metterado Me está mettero Me está pasando Me está pasando por un buen momento Le voy a adunarlo No me de luz No me de luz Porque tu te robaste mi tema Te robaste mi calor Pero que Cuidado 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 Ya no muchachos Espérate 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 ¡Voy! 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 Tenemos que ayudar a los sonidos al final. Para esa nube, esta gente broma la checha, broma la checha, y que el porter no la han Me cogieron, ustedes saben, fora de base, yo hasta con un pique viejo de fora y por poco vivo. La finta. Una vaina vainilla, en Zipau está produciendo, a ti yo no te doy ni con una funda negra, los damas carapacho, y tu me estás privando y tu eres fea, los damas carapacho, blam 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 Siento chuca y ya estoy locotrón, hasta la chata la veo con culón, y en el periodo toma el tiburrón. Pa' que a ti te coma, yo no estoy en broma, la que se asome pa' que se lo coma, todo ese puyín, toma pa'quitín, pa' que amaneca dándole bim-bim. No me dejo tu rap porque yo no estoy borracho, tú quieres tratar a uno como que uno es un muchacho, quieres que te lo metes, espera que yo te borracho, para que a tu marido conmigo le pegue cacho. Yo estoy flé como la Coca-Cola, tengo una prima que arrasa angora, dime play como la arrasa angora. Y hablo pa'quitín, ¿qué va a ser? Si se lo meten, un trita, si lo sacan, llora. Ahora mismo me voy pa'l aeropuerto, buscó una prima miña que duerme como Alberto, dime Carapacho, ¿cómo es que duerme Alberto? Con un ojo cerrado y al culo abierto, y hablo pa'quitín, me estoy volviendo loco. Tengo una prima miña que duerme como Soto, dime Carapacho, ¿cómo es que duerme Soto? Con el huevo metido entre el toto, ¿qué va a ser, maldito loco? Blin, 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 Carapacho, todo el mundo está claro que yo soy un cuero macho, No ando en sentimiento, se lo meto y lo despacho, y me pongo mi condón pa' que no me peguen muchachos. Uplenamos la cabaña, soy primero que se escuera, yo no soy un bombero, pero ando con mi manguera. Nada más dame una luz en todo, tu mujer se quema, que ando con capela, que también la manguera se la pega. Blin, Carapacho, fue que vine, que se preparen todos los culos, que llegó a los perfullines. Mami, ponte los patines, que te di, nunca me vine, que yo estoy rompiendo toto como rompo recoguines. Este maldito Carapacho a mí me tiene quillao, porque todo el mundazo en el coro le ha dado. Tú te acuevas de los hitos y tú lo tienes de fondao, y que parece un río porque siempre estamos a. A ti yo no te doy ni con una fonda negra, no estamos Carapacho, y tú me estás privando y tú eres muy fea. No estamos Carapacho, a ti yo no te doy ni con una fonda negra, no estamos Carapacho, y tú me estás privando y tú eres muy fea. No estamos Carapacho, blin, blin, Carapacho, privando al señorita, ya tiene cinco muchachos. Pero tu pedra es de la teti sigue siendo Carapacho, negative siendo殺ito, y sigue siendo un Carapacho. Yo para hacer de coro, a ti yo tengo que estar borrable. Adiós si muchacho puedo malo los rechazo, te estás volviendo loca porque te mete un pedazo, Mi leche vale mucho por eso que tú anycaso en la cama sin coronel, tu mario loco un raso. Se me pega lo cacho, porta de Pariguayo, si veo tu mario por mi madre yo lo callo, lo quiere hacer conmigo pero yo no estoy borr house. Porque te meto pa' tu casa y llegas con lo tuyo ancho Y que que tú sí, que conmigo no Que mangate con el Kuni, que joseatelo de esto Que Jesús lo quiera, que aquí no estamos en loquera Te puedo dar un par de pesos locos pa' que tú lo muevas No te hago tu culo porque yo no te empancha Yo no te lo meto mami porque tú estás ancha Te gusta de estrés como que tú eres una cancha Y te viene de corrido como nieve en avalancha Te gustan los capos de cato y tiguerones Yo no te los vendo ni con 40 condones Mi penes no lo ven ni que tu familia lo clone Tienes que ir al cirujano pa' que el culo te abotone Didi Glow la bestia, bling 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 Garapacho, garapacho, bling blong bling En la cama turo un gallo y yo soy un sallallín Me dieron una lumba rara de mi cuirillín Que a esa maldita playera le encanta mi trampolín Garapacho, salta pa' atrás, yo no estoy borracho Dile a ese jevito fresa que si se envasa locacho Cuando está durmiendo en el primero te encagan locacho Ni le han ido crecimiento que te mantenga el muchacho Pacho, garapacho, yo no te lo meto Ni sano ni borracho, tú eres señorita Y te pegaron tres muchachos, tu jevo te soltó Porque no le caben cachos, guau Dale, jala que ya te aprendío Abre la pierna pa' meter lo mío Siempre con capucha porque no confío Que lo saques de qué, si ya estás metido Que tú eres una mala y te gusta que te den Que tú eres una mala y te gusta que te den Que tú eres una mala y te gusta que te den Que te hagan una fila y te lo metan entre cien Bling 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 carapacho Quiero un coro con ella aunque lo tenga ancho Yo te la he hecho toda mala y no quiero un muchacho Yo solamente quiero meterte un pedazo Tu marido ese palomo, pero pégale lo cacho Por estar poniendo huevo a esa cara de payaso No te pases conmigo que yo te mocho un brazo Tú sabes que soy loco y si la somos un plomazo Por la payola que yo tengo a los gogos le diga vela Tú lo ves por Instagram haciendo movies de novela Mi leche la cotizo no se la doy a cualquiera Verdad tu prive en fina y toma gata que una suera Reportera diciendo que te estaba dando muela ¿Quién quiere manga contigo? Cuerpo de esta pelonchera Puta más cuadra que la puerta de una nevera Yo no mancará contigo que te formaten entera Bling 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 carapacho Cuando pases por los labres tienes que agarrar los cachos Bling bling carapacho Para pasarme el lugar pa' celebrar con los muchachos Yo salí por la calle Rulín y desagatado Me metí en la discoteca y salí medio emborrachao Me río este carapacho que se me puso al lado Pero ¿y qué fue que te parió maldito chicle maticano? Gana mi pana, suéltame a mí que tú eres una rana Panamanga contigo me caso con una haitiana Pa' que me mate brujería y me muda pa' la romana Pa' que me ofice con Coco Montan, esa sí es mala Carapacho, tú no estás de nada Suéltame, manda conmigo, no va a brillar Tú quieres un par de pesos pero estás de barata A mí no me dejo torre que tú no me vas a llegar Una guagua que da con la goma pichar Tú eres vizca, dobla y más que más que pachar Una guagua que da con la goma pichar Tú eres vizca, dobla y más que más que pachar Atención, un carapacho a la vida Estaba de noche y la vi bonita Un par de tragos y un par de pastillitas Y cuando pestañé era fea la maldita Mira muchacho, no estoy borracho No me hables de eso, no ando en carapacho Tengo lo mío y si forza te cacho No sabes quién soy, pulpo carapacho Blin, 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 carapacho Yo no te lamento porque yo no estoy borracho Blin, 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 carapacho Yo me siento cilantro, ancho, verdura y apio Blin, 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 carapacho Yo no te lamento porque yo no estoy borracho Blin, 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 carapacho Yo me siento cilantro, ancho, verdura y apio Yo pa' que tenga el verdadero La vaina vainilla Con leche carnensión Esipata produciendo Cotorre Studio Oye que maldita pedra Cotorplay, antiguo carapacho Ripolar 15 Cotorre Studio Orlando, el moreno feo Cristian, moreno feo Calaca, dime soba DJ Rayo, va pre-life RD Grindr Production Punto Music Domingue Production Terremoto Musical Esipata produciendo Cotorre Studio Estamos controlando el sistema solar Directamente desde la galaxia Con otro estilo de música Carapacho, blin, 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 brin, mi 2020 El buñe a la casa O sea, yo, yo, yo Y el que sabe de la psicopatada El duende music Napo Esipata Produciendo Cotorre Studio Yeah